¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia ¡Yay! Y como pudieron ver, tenemos invitada especial hoy El día de hoy, decorando, ayudándonos a decorar ¿Quién es la invitada especial? ¿Cómo se llama? ¡Angie, tío! Mi pequeñita Angie ¡Ey, yo soy grande! Mi bebé Angie ¡No soy grande! ¡Tú eres mi pequeña! ¿Por qué no? Me va a ayudar a poner los ornamentos en color rosa Rosa dorado, rose gold Y es como un color o un toque en rosa palo o rosa pálido Va a estar bien, bien bonito Se va a ver muy delicado el árbol Para darle un toque así a la moda ¿Tú miras atrás el árbol? Sí, se ve atrás el árbol Se va a ver bien a la moda porque está muy en tendencia este color En serio, lo van a amar Ya lo hicimos en blanco y plateado Pero quiero agregarle estos detalles para que combine con algunos detalles en la sala Y así ustedes pueden como que tener dos videos en uno Entonces si quieren ver el video lo único que tienen que hacer es darle click al video en el primer comentario O en la descripción del video Así que mis amores Si eres nuevo por aquí o no por aquí ¿Qué tienen que hacer Año? Suscribirse Suscribirse y un like Y comenten Digan comenten Comenten Deja un comentario bien lindo Bien, bien, bien lindo Porque ya vamos a comenzar a decorar Si tú quieres comprar un guapo sin blanco en nueve Cómprala Así que mis amores vamos a comenzar ya Ya, 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 ya Sí, vamos a empezar Vamos a empezar ya Y como dice Manos a la obra y obras a las manos Y hola, hola por aquí Pues vamos a comenzar dándole un toque con estas flores navideñas Estas flores muy delicadas porque le quiero dar un estilo Wonderland O sea, un estilo así mágico al arbolito Y esas flores navideñas en tono rosa palo con brillos en rose gold O un dorado rosado Como se le diría en español Le da un toque bien precioso y resalta junto con el blanco La decoración de blanco y plateada que ya tiene este arbolito Pues ya la pueden ver en el video que les dejo El link que les dejo en la descripción del video Y también en el primer comentario Se ven preciosas estas flores Le agrega un toque bien femenino y mágico a nuestro arbolito Puedes intentar con tus colores favoritos Puede ser el rojo, puede ser azul, verde Tu color favorito puedes agregarlo y se verá mágico Ahora voy a colocar estas bolitas que estas las compré en At Home Son hermosas y también le vamos a agregar ese toque mágico Esta bolita muy pronto verán el DIY de esta decoración preciosa para tu árbol Que la puedes hacer tú misma Recuerda siempre ubicar bien todos los accesorios Ya que esto es muy importante para que haya una armonía en el árbol Estas bolitas también son de At Home y son hermosísimas Es como si le hubiera caído nieve Pero también le da ese toque mágico ya que brillan Cuando le da la luz y se apaga las luces Y queda solo la luz del árbol y se refleja la iluminación Pues quedan hermosas Pues ya pueden ver que mi ayudante favorita está dándome su más creativa manito Y ayudándome muchísimo a ponerle este toque familiar y navideño a nuestro árbol Vamos colocando y vamos a dispersar bien bien las bolitas En todas las áreas que necesite retocar Y si mis amores, bien sencillito pero queda bien bonito Obviamente eso fue un extra que hicimos para darle este toque al árbol Este fue otro DIY que hicimos que van a verlo muy pronto en el canal Y esto fue todo Así quedó mi sala y quedó nuestro árbol navideño Como pueden ver quedó bien bonito, bien cargadito Me gustó este año hacerlo bien cargado El próximo año tengo otras ideas Así que obviamente tienes que suscribirte al canal Para que veas todos los videos de decoración, de moda Y todo lo que te traigo cada semana en el canal Así que suscríbete si aún no lo has hecho No sé qué estás esperando Y bueno pues comparte este video con tus amistades Para darle ideas para su árbol Y si mis amores les deseo una feliz fiesta Una feliz navidad Que disfruten con sus amistades, con su familia Que estén llenos, llenos de muchas bendiciones Sin más les mando un beso súper grande Y espero hayan disfrutado muchísimo este video Sin más los amo muchísimo Con todo el cariño Su querida Yeka Bye Un besote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!